¡Vamos! ¡Cuatro mil atletas esperando por consagrarse esta noche, esta magnífica noche por los ángeles! ¡Gracias a todos ustedes por haberse hecho un lugar en su agenda! ¡Gracias a todos ustedes por estar esta noche acompañando a sus familiares, novios, amigos, profesores, amantes! ¡Hijos, hijas, madres, hijos! ¡Vamos! ¡En una noche maravillosa! ¡Séptima edición de ejercicio! ¡Night, break! ¡No! 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 ¡No!